Después de la censura de Carlos Gallardo, ministro de educación, Guillermo Bermejo, parlamentario del oficialismo, utilizó su cuenta oficial de Twitter para referirse sobre el particular, dejando entrever que existe mucha hipocresía entre sus correligionarios. Pues escribió Guillermo Bermejo lo siguiente, la derecha golpista con la que abrazaron la semana pasada en el congreso acaba de censurar al ministro de educación Carlos Gallardo, generando el caos que necesitan para boicotear el retorno a clases, la recuperación de colegios y la inversión en educación. Después del abrazo viene el puñal, a ver si lo terminan de entender. Luego de minutos de haber difundido el mensaje en redes sociales, Bermejo se arrepintió y borró el post. Sin embargo, al tomar esta última decisión fue demasiado tarde, pues los usuarios habían retuiteado y guardado la imagen del duro texto que expuso en la esfera virtual. Pues como se recuerda, con 70 votos a favor, 38 en contra y 7 abstenciones, el Congreso de la República aprobó la moción de censura en contra del ministro de educación Carlos Gallardo, quien venía siendo duramente cuestionado la reciente contratación de educadores y la filtración del examen para el nombramiento 2022. Pues así indicó José Williams de Avanza País durante el debate. El ministro es responsable político de todo lo que ha sucedido con respecto a los exámenes. La bancada o el grupo de congresal de Avanza País, por lo que acabo de citar y algunas consideraciones más que mis compañeros van a decirlo, consideramos que el señor ministro de educación debe ser censurado. Gracias. Por otra parte, Susel Paredes del partido Morado señaló lo siguiente. Sin embargo, el legislador de acción popular Pedro Martínez respaldó la gestión del titular del Ministerio de Educación, pues afirmó que Gallardo es una persona honesta y posee la experiencia suficiente para desempeñarse en la citada cartera. El ministro tiene dos meses en el cargo. ¿Qué hizo mal? ¿Por qué censurarlo? ¿Por su pasado? ¿Porque no ha hecho obra pública? ¿Porque no ha construido colegios? ¿No sabemos acaso señores congresistas que la obra pública que dirige el ministro viene por la participación ciudadana? Mi voto va a ser en contra de esta censura contra el ministro porque veo en él, a pesar de todos los errores que pueda haber cometido, sinceridad, mucha experiencia que aún no la ha puesto en práctica porque no lo han dejado. Pero exhorto nuevamente al señor presidente y a los ministros, es momento de ponerse a trabajar y a mis amigos de la bancada de Pelú Libre ya no se victimicen porque los errores los estamos cometiendo aquí y el pueblo no merece eso. Muchísimas gracias. ¿Y tú qué opinas de la publicación que hizo el congresista del oficialismo Guillermo Bermejo tras la censura al ministro de Educación Carlos Gallardo? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo vídeo. ¡Gracias!